Música 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 Continúa nuestra historia Después del raideo del vídeo anterior Estamos muy fuertes Hoy nos espera un día muy duro Tendremos de todo Raids, PvP y sobre todo Momentos de mucha tensión en el grupo Pero como nosotros solemos decir Lo que nos mata Nos hace más fuertes ¿Clow? ¿Tiene holo? Ahora sí Vale, te iba a poner Te ha estado haciendo Vamos a hacer una hortuna militar, bro Bro, eh... Mira si encuentras tarjetas rojas Y nos ha llevado Martunes Me va esto para poder pasar Que seguramente si no no voy a poder pasar Yo, un fusible Eh... Pues no sé si decirte Que... Está el cargo, tío ¿Hacemos contas? ¿Quieres? Vamos Me vamos Dios, 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 Dios Le li va muy mal Clau Va muy mal, tío Es... Es infumable en este server el mini, tío Oh, uh... Estos de aquí como se han levantado Amigo mío Ahora vamos a venir con una turret 10 pepos Quiero ver a Wicca, tío Amigo mío Te invito ¡Hala! ¿Y eso? Para mí no todos son los que se han hecho Como failemos el cargo Venimos con pepo Mira, está a la derecha, bro La de la cantera Contenedor, estoy suelto, ¿vale? Ok ¿Salta? Cabe ¿Caja abierta? Una caja Sí ¿Y eso? ¿Por qué? ¿Han matado a alguien? Vale, escucho a alguien Por aquí Otra caja Hay uno aquí abajo ¿Bajamos? Estoy escuchando Está por aquí por la jalea Porque lo estoy escuchando ¿Allá atrás? ¿Es esto que viene? No Está subiendo Vale Tengo que ponerme el punto de mi aire a ti ¿Cuarto uno? ¿Lleva todo ese? No sé, bro Lo he matado desde arriba ¿Tú estás medio arriba encima mía? Yo estoy arriba en los contenedores todavía Me ha volado, Clau Me ha volado Dios, qué borrada Me ha pegado con la pipa de mierda Me ha matado, ¿eh? Muy tocado abajo ¿La has matado? No, lo estoy buscando Está abajo Muy tocado, tío Tengo aquí una barca Pero no tengo nada para ir, tío Tiene AK, ¿eh? Que me la ha quitado Cuarto Ha matado uno con tu equipo Vale Pues Clau Tírate en lancha ya Tírate en lancha ya Estoy en la orilla Tírate en lancha Cuidado ahí a la derecha Y ya Aquí está clean Voy girando la barca Vale ¿Qué tenía de las cajas? ¿Nada bueno o qué? ¿Está aquí una caja roja, Clau? No me cabía entonces Y no me doy cuenta Oye, Clau Tú tienes contra Lútealo Llámame loco Pero creo que escucha Alguien en el cargo, ¿eh? Oh, oh Ve a tu primo aquí bailando ¿No tienes en tu bota? Ah, cinco tuberías Aquí en la caja, ¿eh? No, no están mis botas, tío Vámonos Ahora me hago una en casa Vamos a mejorar la casa Con todo el metal que hay Voy a levantar los marcos Que faltan de protección Por si viene a petar, tío Que no se nos cayó A las ventanas En un petado Mira, mira, mira Es que va muy mal, ¿eh? Sí, sí, sí A ver si viene el borde Y pone torretas, tío Eh, es un método que tenía el borde 500 de scrap Dios, dos hidros Vamos a pedirlo No, dos, no Otro, mira ¿Tres? Sí Muy fresco Voy a pillar madera Y construyo Es que no hay madera Y bueno Pues primero me tienen que poner Una cosa que te asancha Y luego te lo juntas Unas movidas que flipas ¿Estás pillando tú, no? Sí Pues estará en el test Mira, yo creo que ahí está Está en el test Mira si te puedes pillar eso, loco Ya venía, loco ¿Están haciendo la militar? ¿Sí, no? Ahora vamos Empieza a meterle ahí a todo Metal Vamos a poner la casa full metal Bro, es que mira la pólvora que hay aquí Lo que hay Es que qué locura, tío Tenemos mucho hoy, ¿eh? Mira esto Esto es lo más importante, loco Esto es lo más importante, chavales Sí, lo he visto Mira si me la puedes traer, tío Vale, pues ponte como un loco A mejor acto, loco Oh, uh Vario ¿Qué? Vamos de cacería ¿Qué quieres? Ya vamos Vamos Chapa todo, loco Que ahora vamos a ir a raíz de la casa esa que hemos visto de los cuatro Ahora no estoy yo Nos hacemos una casetilla chiquitilla de raíz de con torreta Y la petamos ¿Dónde se los tira en el túnel? No sé Veo un tío Full equipado Dos Ven, cincuenta Corre No los veo, tío Parece ser ¡Mira, mira, mira, mira! Dos Nos están apuntando Lleva una Puseamos, puseamos Lo he reventado, bro Al de abajo, vamos Muerto Uf, se me... Miss click El otro está por aquí escondido O... Vengo al semi O ha salido por patas No te lo vale ¿Lo ves? ¡Hala, hala, hala, hala! Chloe, lootea, lootea aquí abajo Mata, bro Está ahí en el wall que has puesto tú Eh Ya te ves son varios Está matado, ¿no? Me ha matado Atención, cagado, por ahí Eh, 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 vuelve Me ha matado, bro Me ha matado Tire, tío Me ha matado, bro Me ha matado Me ha matado para el pano, eh, loco Ay, nada más Se ha limado un mochón, tío Vamos Ya tengo aquí una acá, eh Debajo una Vale Vamos, corre, que los pillamos Esos tienen que estar ahí todavía looteando, eh Hazme caso Mira, 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 mira Mira, mira, mira Apuntando para acá, bro ¿Ya hay todo? O sea, vamos A ver Un pañuelo, ¿eh? Ah, que va Bueno, ya está Es más, me tienes que decir No me tienes que decir más Me está ahí dándole Yo voy a pusear como un loco ¿Ven? Se te baja por la derecha Al lutear y salió por pata ¿Se van? Uno se va Por los árboles Por los 70 De muy lejos vienen estos Echa el patio que se están pegando, ¿verdad? ¿Vosotros ahora os cuenta Hasta dónde han venido Los de allá Los que me hicieron mudarme de la nuclear Para no tener que cruzármelo Mira dónde han venido Se me ha ido a través de la luz, tío Me mata, me mata, me mata Me mata, me mata, estoy muerto Me mata, me mata, me mata Me mata, me mata, estoy muerto Me mata, me mata, me mata Estoy muerto A dos Bro, tú mira hasta dónde han venido, loco Como vean dónde vive, bro Voy a crafte Voy a crafte La caja de pólvora que tenemos Y ya verás tú dónde van a ir Y claro, el patio Que se han pegado, chavales Un bot Estos son los mismos, chavales Que un par de whippers Me estuvieron enipeando Y fui dos veces sin cerrar directo A pantalla descubierta a raíz de lo online Dos veces Hice el paripé en pantalla Como que estaba decepcionado No sé qué, no sé cuánto Cámara full Y de repente estaba tirando el misil a su casa Dos veces lo he raíz de online Vaya Vamos rey de la casita de los hornos Amigo mío, varios, tengo un plan Vamos ahí A la casa de los hornos Y vamos a hacer un 2x1 Con su torretica Armas dentro Venimos Movemos un par de pepillos Para allá ¿No? Y nuestros sacos Que van quitándose el cooldown Nos vamos ahí A la base militar Nos vamos a enterrar Dos hasis Con dos thompson Curillas Los MDLR Y la radio Para tirar los MDLR ¿No? Nos volvemos en el mini a casa Dejamos el mini aquí Nos pegamos kill Aparecemos en la base militar Los tiramos Nos pegamos kill Y aparecemos en el raideo Vemos los misiles caen Y terminamos raideo ¿Qué te parece? Muy bien Veámonos ¿Te ha conectado alguien? Eh... El Guille Vente Me matan Me matan Bro, pero que Me cago un tío Tío, ¿no tiene un muro, Klow? No, bro Qué asco dan, tío Aguanta, aguanta Aguanta Me estoy curando Eh... Lo he matado ¿Lo han matado? Bueno, no sé No, está ahí Se está luteando Lleva dos o tres Ven, bro Vamos a hacer la casa de una Ven Dame madera, Klow Rápido Y ya eso Tiene madera y metal ¿Metal? Vale Cúreme todo lo que pueda Klow Ahora voy a demoler Vete de una Vete de una Al mini, ¿vale? Ya estáis, loco Vamos a raidea Prepárate Vete viniendo pa' acá Guille Rápido Para saber dónde está Se lleva el mini Lo lleva Uno volado Uno volado, eh Pusea, pusea No le das, no le das Porque me hace falta Que vaya a ruinas, tío ¿A ruinas? Sí, necesito comprar un mini, hermano Venimos a raidear Y está ahí la piedra Vale, la casa de raideo hecha Vengámonos Voy con pocas valillas Pero bueno Ahora el plan es Vamos a ir con Vamos a ir a turner militar Me voy a enterrar allí Los MDLR Dos armas Y Y me vuelvo con el mini Para no perderlo Lo dejamos en casa Me pego kill con Klow Aparecemos allí Los tiramos Aparecemos todo en el raideo De hecho, Klow ¿Dejamos el full aquí ya? ¿Qué quieres? Vamos a dejarlo ya aquí Aparecemos aquí Y raideamos esta casa, bro Que tiene una pinta Que no veas, tío Cierra la puerta, Klow Y pígate, kill Aquí va de Klow Como pille de poncho O que sea, bro Está el mini ya, ¿no? Yeah Vamos, Barrio Misión MLE ¿Ha encendido la torreta? Yeah Puede que haya alguna No lo sé No, haces de noche, bro Dejo a Itela Jaringa Esperamos que se haga de día O Eh, no Nosotros tenemos muchas cosas Que haces todavía Vámonos, Klow Vamos pa' casa, Klow Cojamos la MDLR Vámonos, Barrio Primero vamos a enterrar las cosas Klow, ¿vale? Después Meto el mini En todo el medio Cuando se haga de día Aparecemos O antes Aparecemos Y esperamos que se haga de día Los tiramos Y ya está Mételo justo, Klow Lo justo El arma Un poco de ropa Dos jeringas Y las balas Y quítate de ahí Que nos vamos Qué roco, ¿eh, man? ¿Qué es? El mini Hostia, hay un tío ahí ¿Dónde? Ahí las rocas Conde yo Con la linterna Buscándonos, bro Ya, hasta me va a quitar el mini ¿Qué es lo que hago? Sí, sí Nos vamos Agáchate, agáchate No ha ocurrido Vamos a visto Voy a que me mate No va a dar tiempo Arranca el mini, ¿eh? Me voy, ¿eh? Sí, sí, sí Que te da, bro Me está siguiendo a mí Vale, voy pa' casa Vale, Klow Ahora llegamos a casa Nos pegamos kill Y aparecemos en el saco, ¿vale? Tú te podías quedar ahí Si no te matabas, tío Tú, Guille Y el otro Tenéis que iros pa' allá Equipados, ¿vale? Pues venga Que se vienes, chavales Yo voy a bichar Primero a los alrededores, Klow ¡Yo! Bro, no sale Está por aquí Aquí Vamos Solo llevo una jeringa, ¿eh? Aquí abajo, ¿eh? En la abajada Vale Espero que no haya gente aquí dentro, tío Quiero tiraros rápido ¿Estáis listos en el raideo ya? Yeah Pues saliros fuera a cubrir ya No te lo digo una, bro ¿Eh? Cuidado que te van a caer los M de la R Ya, no, que iba a caer, bro Si la va a tirar la base de raideos, bro Imagina Si nos matan a nosotros Dío loco, está ahí con los mandos Amuntando el bazooka ¡Roll! ¡Ya! ¡Vario! A ver cómo cae eso ¿Dónde viene? ¡Dío! Yo lo veo de aquí dentro No me fío Toma lanzapapos, Klow ¡Que vienen! ¡Que vienen! ¡Que vienen ya! ¡Que vienen ya, bro! ¡Que vienen! ¡Atento, eh! Compartió en el disc, bro ¡Dío! ¡Dío! ¡Fuck! 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 ¡Perfecto! ¡Tope, bro! ¡Perfecto, bro! ¡Ya lo ha reideado, loco! ¡What the fuck! ¡Ya lo ha reideado, loco! ¡Métele aquí el clave! ¡Perfecto, loco! ¡Métele! ¡Métele, loco! ¡Métele, bro! ¡Métele, chicharrito! ¡Uh, el horno! ¡Lutealo, mételo dentro, Toguille! ¡Métele aquí el video! ¡El horno! ¡Todo el horno! ¡Luteadlo! ¡Voy, voy, voy a lutear! ¡Es que no me quiero chocar con vosotros, bro! ¡Tira! ¡No! ¡A lo mejor está abierto arriba, pero me da igual, chavales! ¡Me da igual! ¡Va, va! ¡Núcleo de una! ¿Vale, Clow? ¡No, no tires, no tires, Clow! ¡Los iba! Tenéis escaleras, ¿no? Sí, tengo escaleras ¿Dónde? Ahí ¿Vale? Tier 3 ¡Open! ¿Nada aquí? ¡Ves, por... a la pared, Clow! ¡Ah! ¡Ah! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¿Tienes nada, no? ¡No, no tienes nada, bro! ¡Dios, qué esmallado, bro! ¡La tela! ¡La tela no viene bien! ¡No, no! ¡No! Todos los van abiertos, hermano Se han... ¡La has tirado perfecto, hermano! ¡Ya, ya, ya! ¡Coged todo lo bueno y a la casa de raideo, bro! ¡Tarjeta roja! ¡Venga, todo lo bueno en la casa de raideo! ¡Epa! ¡Y os voy a empujar! ¡Me ha dado ese! ¡Y la puerta de garaje abierta, hermano! ¡Sin code! ¿En serio? Sí, sí Te lo juro ¡Qué guapo, tío! ¡Guille! Estaría bien que tú y el pack os llenéis y os piráis Llevaros los mepos y todo ¿Y el mini dónde lo habéis dejado? ¡Hostia! ¡Es verdad! ¡Abra, abra, abra! ¡Muerto uno, creo! ¡Sí! ¡A la derecha, a la derecha! ¡Muerto! 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 Ya ni más, ¿no? ¡Rematado! ¿Vale? No sé si hay alguien detrás del muro ese ¡Cuidado, chelín! ¡No, no hay nadie! ¡Soy yo, soy yo! ¡Lutea, lutea! ¡Toma, el arma! ¡Guérdala! ¡Me abro, eh! ¡Guille, pégate kill! ¡Pégate kill! ¡Y ven de casa con el mini! ¡Bro, que le ha abierto! ¡Bro, que le ha abierto hasta la puerta! ¡Esta no! ¡No! ¡Toma, no! ¡Lutea! ¡Eh! ¡Responea! ¿Dónde está la expectativa en realidad? ¡Bro, que guapo los MDLR! ¡Me encantan, tío! ¡Me encantan! ¡Volao! ¡Volao! ¡Volao un tío que venía, eh! ¡Era! ¡Era yo! ¡Vario! ¡Va un tren para allá, bro! ¡Va un tren! ¡Va un tren! ¡Va a robar la ropa! ¡Ah! ¡Me ha matado! ¡Me ha matado! ¡No me ha podido walear! ¡Me ha matado, eh! ¡No me puedes lutear por la torreta! ¿Puedo lutearme? ¡Vuelta ahí! ¡Está aquí tu cuerpo, bro! ¡Pero... ¡Estoy yo con él, ¿sabes? ¡Está aquí! ¡Está aquí en el wall, bro! ¡Ya! ¡Varín! ¡Cojo un arma! ¡A abrir la puerta! ¡A la izquierda! ¿Izquierda? ¡Derecha! ¡Derecha, derecha! ¡Vale! ¡Me ha matado! ¡Puerta abierta, eh! ¡De la torreta! ¡Muerto, muerto, muerto! ¡La han matado o buena! ¡Sí, sí, sí! ¡Me han matado, Pasky! ¡Hay otro! ¡Lo va a revivir! ¡Lo va a revivir! ¡Lo va a revivir! ¡Me mata uno con un hasi! ¡Sí! ¡Lo va a revivir! ¡Dale, dale, dale! ¡Que lo va a revivir, Pasky! ¡Mátalo! ¡Lo va a revivir! ¡Remátalo! ¡Remátalo! ¡No, no lo ha repotado! ¡Lo está reviviendo! Oye, ¿puedo ir con el mini o no? ¡Puedes! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Pos decídme lo que sea! ¡Me aparezco allí, bro! ¡Aaah! 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 ¡Que la han tirado! ¿Eso qué es, bro? ¡Me cago en la leche, bro! ¡Dime que viene! ¡Que estoy muy asustado! ¡Aaah! ¡Aah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Que te follen! ¡El primico! ¡Va a votar el primico! ¡Ole! ¡Ole sus huevos! ¡Ole! ¡Aaah! 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 yo voy a morir bro voy a morir eh para coger voy a 50 bro 160 por ahí no se muy tocada que el eh el hasi voy a 50 hermano me cago en la madre mía tengo miedo bro no los veo a ellos bro 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 que deleteada me ha pegado eh en el wall estoy mirando eh si no pueden hacer nada con la torreta me puede levantar club si viene si te va a matar ahí guille me quiero lootear diablo toma equípate falta una aca eh no se donde esta y eso joder la gran aquí un tio la han matado muerto si si vale 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 me lleno y si viene alguien conmigo se te cayo en las piedras que piedra en la piedra donde te tumbo info ah vale tengo 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 la tengo aquí la tengo aquí la tengo aquí la tengo aquí toma tu aca dejo aca ahí dejo aca ahí voy cosido a clavos bro quítamelo 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 no eres que una puerta loco madre mía loco tres stats de de clavos loco tenía en ese pues no tienen una mierda en verdad y pues no que ahora nos vamos bro pues ya arranca arranca quilla arranca 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 arráncate ton arranca mal carajo dale para adelante inclina vuela vuela los arboles ¡Va muy mal! ¡Va muy mal! ¡Va muy mal! ¡Vuela, vuela harto, bro! ¡Que va muy mal! Que tú vas con un Hashi Bro, aterrizas rápido en casa que yo creo que puede ser que nos estén esperando, ¿eh? ¡Va muy mal, bro! ¡Panillos! ¡Panillos en las piedras, detrás del wall! ¡Madre mía! ¿Dónde se ha quedado el mini? No lo veo. ¿Dónde está el piojoso? Yo tampoco, bro ¡Mucho, muerto, muerto! ¡Vale, lo veo, lo veo, bro! ¡Ah, vale, lo veo! ¡Le he dado una! ¡Va para otros vayas fulacas hechas, ¿vale? ¡Voy a lo matar también, eh! ¡Voy a lo de la piedra! Yo voy a hacerme jeringa, hermano Aquí llevamos y andando ¿El es lista a buen recaudo? Está en el p*** de hecho, en plan Es lo más techo posible ¡Perfecto! ¡Vámonos! Se han colado la casa también, ¿eh? En la casa no había nada, ¿eh? En la casa no hay nada, no hay nada ¿Llevas muro, Kille? Sí, llevo uno Mira, un Hashi a la derecha, ¿lo ves? Sí, lo veo Ciento treinta Una, dos Dale Lleva uno, cuatro, muerto Otra Madre mía, me ha volado, ¿eh? Me ha instado volado, tú Pero, ¿dónde va este con mil sacos y dos líneas de jeringa, Kille? ¿Me llevas armas? Sí, semi Pero llevo dos líneas de jeringa, ¿quieres? Dame, dame Llevo seis Estamos yendo Estamos llegando Aguanta Me han tirado, ¿eh? Sí, no pueden hacer nada con la torreta No se que las venden Mira, mira, mira el coche Otro por la izquierda, otro por la izquierda Coche caravana, Guille Me han matado, me han matado Muerto uno Muerto otro Dos muertos, ¡pum! ¡Ah! 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 En la casa, en la casa Guille, en la caravana, apunto, apunto la caravana Mátalo, en la caravana va a salir He matado, ¿eh? Ahí lo tiene en la caravana En la casa hay uno, ¿eh? ¿La han matado? Sí ¿Te sale de la casa? ¿Y detrás del muro otro? Dos Madre mía, Kiku, tengo ¿Cómo sabía yo que iba a salir la caravana? El piojoso Ha matado Ha matado, ha matado Ha matado, ha matado En el muro, en el muro En el muro En el muro Muerto, muerto, muerto El del muro Tore, me tienes que ayudar, hermano Que te ayude con qué Voy a lutear todo esto y lo meto dentro, bro Es matar de la caravana otra vez Vale Estoy guando de aquí en el muro, bro Ahí mate a uno Te levanto El muro El muro de la torreta Hay uno enfrente, barrio Detrás del horno Detrás del horno Tía, apunta, apunta A la casa, la de Raideo Mira Meto dentro de la arma, ¿vale? Vale, ahora no tengo más salvos Está corriendo para el 110 por ahí Vale, otra vez en el horno, tío Eh, bro, es cheto, es cheto A mí me lo para de reventar mi sentido Es cheto, es cheto Chavales, eso es cheto Eso es cheto Es cheto Es cheto 100% Es cheto, bro Es cheto Lo voy a denunciar, esperaros Menudo cheto, hermano Está aquí, está aquí en el horno, creo Lo veo Aquí Piqueando Ahí lo veo No, bro, hay otro a la izquierda Son dos Vale, vale, me matan Me matan, es que looteaste Looteaste todo el arma de detrás de los muros? No, yo no Yo me quedé cubriendo atrás Yo estoy llegando, bro Ah, ah, yo Yo no sé Pero lo que me ha hecho Es de, es de wallhap, bro 4C4, bro ¿Sí? 4C4 se ha pillado Sí, me han matado en mi cuerpo, bro ¿4C4? Sí Vale, mira, eh Es increíble, hermano Todo amor, todo amor Todo amor Madre mía, tío Cómo sale disparando ese hombre Eh, sí A ver, se flipa, eh Van a reír en la casa, bro Hay un tieso ahí al lado, bro Se va a ir a reír, eh Muerto, el cheto Muerto los dos Bueno Detrás de la base, bro Por la base, por la base En el muro Un tieso, bro Se lleva a cos En el coche hay otro ya, eh ¿El C4 quién lo tiene? En mi cuerpo estaba en la puerta de base, bro Lo puedes lutear Y detrás del muro del wall de la base, bro Vale, pero lo puedes lutear La torreta Que lo protege la torreta, ¿no? No lo sé, pero no Eso sí, pero lleva a AK y eso Del cuerpo del clove, bro De detrás de la base Por aquí arriba había un HACI, bro En 160 Oh, tío ¿Dónde está el AK, Diza? He matado ¿Dónde está el C4, bro? ¿Dónde está el C4, bro? El chelín El chelín Bro, los C4 Ahí en la puerta, la puerta ¡Hablo! Vale, impuesto a los bloques ¿Te lo estoy diciendo? Amigo mío En la caravana se ha metido El que se lleva tu arma, bro Están arrancando para irse ¿Dónde han muerto, bro, con los C4? Están aquí Lo tiene ahí, bro Lo tiene ahí el tío, bro Un piezo que se va Se va, ya Yo voy a guardar los C4, bro Guárdalo, guárdalo ¿Cómo venían a petarte, eh? La base de raideo, bro Claro Vamos a ir Tengo CDA en los sacos Pillad todas las armas que podáis Estoy cogiendo lo más bueno Me voy para casa, bro Vámonos, Guille Amigo mío Ah, que me toque andando Eh, sí Me hace falta un arma a mí, bro Eh, no, no Pégate, kill No, no, no No lo sé Uy, que está aquí en la torreta Ten cuidado, bro ¿Y cómo llega hasta aquí y no le dispara? Porque se ha pegado Ha hasta punto de apuntar la torreta Pero se pega hasta el murillo Y no le da Está aquí, eh Nada más abrir Ahí Ah, un full, un full Por el muro, bro Por donde estaba el coche ¿Vale? Olvídate, bro Me lootea Tira eso Cuatro ahí, apuntando Hay un full aquí Ha vuelto un full, eh En cien Nos van a petar, eh Dos Dos detrás de la casa de raídeo En el muro Y con AK y todo que lleva, eh ¿Pone con el mini o no? O sea, me mata encima de la torreta, eh Y me lootea y todo Y la torreta no le dispara, bro Justo nada más sales a la izquierda, bro De la base Cuatro tíos Pues misión mini va a estar complicada Cinco tíos Acaban de llegar otros dos más Ya va Seis en la puerta ¿Qué ha hecho? O... Lo que se llama es... Grifearme, grife la torreta a piedra Si me van a entrar por algún lado Pues pongo la torreta mirando para el otro lado Vale, yo voy a dar molés, ¿vale? Se ha picado, eh Perder los C4 Se agagáis y lo matáis Es uno solo Con el boca Entonces, ¿qué hago? Me tenéis aquí en... Vente ya, vente ya con el mini Si se ha nido, vente ya Si se ha nido ya Flo, vámonos Se ha rotao Oye, espérate, Paz, que quiero mirar una cosa Tío Tío Vaya como... Mira Ahí la base que me han dicho que hay una cosa de no sé qué Te llevamos la torreta ya de una, torre Lleva... Lleva... Lleva a vos todos Si os coges, llevároslo todos Si ya lo bueno ya se ha movido Vario Vámonos Vámonos ¿Dónde? Misión Uy... Se llama... Misión... Eh, eh, el cargo Go, 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 Vario Bro, no hay comida, hay que ir comidos, tío ¿Tú quieres ir al cargo, Guille? Vámonos Pues... Prepárate en el techo Mini, ¿abajo o arriba? Abajo Bueno, no sé, la has traído tú Arriba Vámonos, Vario Que estoy aquí Aquí Para quererte Guille, he tirado en el techo, cógelo y guárdalo Bro, madre mía, que discoteca el casino ese del tren, eh Y un raiderito esto de arriba Y se me quedó Se acaban de subir Se acaban de subir Salta Marca Me lo vais a hacer bien Me lo vais a hacer bien Me va muy malo Hasta que no limpiamos el cargo nos vamos a ir por vosotros, eh Es uno de los pasillos Vale, creo que hay un uncapi, eh He visto un bomb morir ¿Muerto uno? ¡Ah! ¡Me han matado por lootearlo! Me han matado un Rob, queda uno en el pasillo donde yo muerto Va a pillar acá Vamos a buscar una barca ¡Me mataron, güey! ¡Me han matado! ¡Me han matado! ¡Madre mía! ¡F! ¡Vaya, Vario! Pues vamos, vamos, embarca, tira de taquilla lo que sea Vamos, Guille, busca una barca Un tío en 70, 80, bro Sí El de la casa ahí arriba, a ese le vamos a meter una pepada ¿Le doy? No ¿Le damos? No, 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 vamos a lo que vamos, loco A partir de una pierna me va ¡Hola! ¿Y esa casa? ¡Oh! ¡Oh! Ya me están dando buena darme la vuelta Oh, barca no tiene pinta, hay muchas por aquí No Me parece a mí, me parece a mí Me parece a mí que vamos a hacer bum bum Hay gente dentro Mira, llevan el agua como dentro de la casa No hay barca, bro F cargo F cargo Arraidea que hay esta casa, bro ¡Majari! Se están haciendo el túnel ¡Majari! Se están haciendo el túnel, ¿no? Entra ahí Opa, entro, voy ¡Taiwan ama tu! 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 No se acercamos Baron ¡Vamos! ¡Oh! Acah ¡Acah! ¡H! Yo me acumbi ¡Caco de ACQ! ¡Los vamos recuperar en la AK y un caco de ACQ! ¡Los han matado, bro! ¡Los han matado! ¡Estamos ahí, escondidos! ¡Escondidos! ¡Andrés! ¡Oh, son y más! ¡No! ¡Caza ahí! ¡Los cetos, loco! ¡Caza ahí! ¡Los cetos, loco! ¡Los, loco! Un steamer de éxito robando. ¿Vamos a ir a raider a eso o qué? No, vamos a raider. Sí. Tengo gespepos. Joder. ¡12 pepos llevo, bro! ¡No! ¡Tantos no! ¿Dónde vas? ¿Cuántos? ¡Nueve! ¡Nueve! Deja ahí unos pocos también. ¡Nueve! ¡Ah! Yo estoy preparando la puerta ya para ir. Y nosotros ya estamos yendo. ¿Y si reidamos este primero? Pues con lo que llevamos nos da, vamos. Es que la otra me gusta más, que tiene molino. Pues vamos a la otra. ¡Venga! Venga, también es verdad. Vente por este lado. ¿No te has traído mal o no? Está adentro, eh. Sí. Venid por aquí. Está abriendo puertas. Muerto, 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 muerto. ¡Buena, Pazki! Yo llevo pepos también, bro. ¡Ah, torneta! ¡Dame los pepos de alta! Pepos de alta ya, échalos para atrás. Le doy, le doy, le doy. Echalos para atrás. ¿Le das tú? Venga, dale a la torreta, rey. Ahí, dos. ¡Adiós! 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 Bro, dámelo, que no tiene, eh. Tíralos bien. A punta, no tiene caída. Tíralos, tíralos entonces, bro. Sí, sí. Tíralos tus bonillos. Tíralos ya. Le voy a pegar un C4 a otra torreta, ¿vale? Me mata, bro. Bro, bro, bro. Bro, podéis tirarle la torreta ya. Tres, la tiras. Lo tiro, claro que lo tiro con tres. Y al otro le meto un C4. Ya está, tío. No sé. Tres, tres. Yo tiro a la torreta, vamos. No hemos roto nada todavía. Hay una torreta a tu derecha, eh. Ya, le voy a tirar un C4. A la una rota. Me cubrí. Voy, eh. Dale, disparé. No, disparé a la torreta. Pará, pará, que me va a disparar, desgraciado. Está al lado de la torreta, bro. Hay un tío ahí. Hay un tío en el horno. Hay un tío en el horno, dale. Vale. Tíralo. Toma. Lanza Pepo. Lanza Pepo. Toma. Tirar Pepo. Creo que lo mataba el tío ese, eh. Hala. Arriba, eh. Subid para arriba. Cuidado. Para arriba, vamos. Subid para arriba. Sí. Vale, bro. Ya estoy entro. Ya estoy entro. Me estoy empujando, bro. Me estoy empujando, bro. Joder. Subid, subid. Voy a petar, eh. Espeta aquí, espeta aquí. Espeta aquí. Espeta aquí. Aquí, Clau. No me explotes, es por tu madre. Ahí, dale. Voy. Voy. A los cuatro paredes, Clau. Quítate de ahí, Borde. Borde, ahí está estorbando, hermano. Me quiero quitar, pero tengo miedo. Qué daño, tí. Sale. Muerto, muerto. Muerto, muerto. Lo tengo a los Mopis. Voy, voy, voy para allá. Tira el Pepo y voy. Chuscame una jeringa. ¿Podéis? Voy. Epo. Dios, tiene todo lo de arriba lleno de torretas. O sea, ni así se oscurra. Lo de abajo es cimiento. Vale, yo creo que esto es. Métela ahí, métela ahí. ¿Dónde? Ahí. Ya no tengo más, eh. Yo tengo. Vale. Tírale ahí al techo, Guille. ¿Al techo? Sí. Medio a los dos suelos. Me caí. Se nos reta ahí, por lo menos, ¿no? Está ahí, está ahí. Reto Pepo, si no. Muerto. Mierda, me caí. Holdearme, holdearme cabeza. Holdear. Yo estoy contigo aquí, bro. Holdearme, holdearme. Se ha metido una arriba. Muerto. Vale. Hay una batería, bro. Revienta la batería. ¿Qué te sirve de que te sirve a cerrar, bro? Está abriendo puerta, eh. Armario aquí, eh. Me tiro ahí abajo a lootear a ese, eh. No tengo nada, bro. No tengo nada, iba con pistola. Vale, perfecto. Todo fue en el diablo. ¿Podéis romper la batería, Tore? ¿Dónde está? Aquí en un lateral, bro. Aquí, aquí. He matado a unas bolas. Dale ahí, dale ahí a los rojos. Ahí, ahí. 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 Ahí, 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 no. Ahí, 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 man. Da roto o rompo otro de esto? Cubrimme, eh. Yo estoy picando saco. Hay que traer espespos, está el loot debajo de los cimientos Tengo cuatro, tengo cuatro, Tore Pégate aquí y ven en mí, bro Aguanta, 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 aguanta Sí, sí, sí Voy a 15 de vida, tío ¿Tenéis curas por ahí abajo o algo? Azufra aquí, escalera Gente buena con AK Estoy aquí, clave Cuidado que estoy aquí, Tore, sufriendo Le he dado una de la AK ¿Tienes curas, Tore? ¿Cuántos armarios tiene esto? ¿Dos o tres? ¿O cuatro? Tiene cuatro, ¿no? Ya está, chavales, chill Holdeamos, tranquilamente Y cuando eso, se va por más pepo y le abro el bunker Yo estoy holdeando fuera con Krow, vosotros dentro Ya le he quitado a un palo de pavo a la Python Lo cante Me ha guanteado Me ha guanteado, eh Bro, pero dejar de piquearme, me cago Me viene, me viene, Krow Good counter, bro Let's go, let's go Holy shit Me ha volado, doble mocha, me ha volado Me ha volado Está un tiro Nos matan ¿Cómo está, bro? Voy desde casa, yo Me ha matado, bro Apunta, apunta Cubro yo esa puerta Vamos, 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 vamos Tiro Madre mía, tío Me está gustando el de la casa, bro En el campón F, ¿no? Pues F, bro Pues si han entrado ya adentro, por arriba o por abajo Pero tienes de la casa equipado Arriba, tío Me han matado de arriba Claro, lo estoy diciendo Arriba o abajo Pero dime No, me has dicho abajo Vamos, 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 vamos Apagar wifi, vamos Sí, lo que va a pasar Es que eso se van a coger Las cuatro cosas Se van ahí Y el dueño de la casa va a chapa Pues aquí hay una base al lado Como sea de ellos, bro Van a ser los siguientes Justo aquí hay una base Tienen que ser ellos Porque han tardado poco en venir Me han matado y el dueño de la casa ha cogido el arma No sé si se habrá cargado alguno o qué No, el dueño de la casa está ahí Que me lo acaban de matar Está ahí con lanzapas por pavo Tenéis que venir, bro Me he traído Tres segundos Mocha Le acabo de meter mocha Muerto, muerto uno Nice Muerto el dueño de la casa que volvía O a ellos Están dentro del raideo, bro Detrás uno, Pascal Aquí, aquí en la puerta uno Ah, le entra a la izquierda A cerrar el dueño A cerrar el dueño, bro Que oleado, ¿no? En el tejado ¿Están en el tejado? Ah, qué susto Dios, pero ¿dónde está ahí, hermano? Tenía que ir a la izquierda Es solo un tío Es solo un tío Está arriba con lanzapas Es solo uno Está en la casa open entera Solo uno Voy a intentar lootearme, ¿eh? Me va a apuntar Me va a apuntar Está arriba los pies Yo no los veo, ¿eh? Desde aquí Me va a apuntar Muerto, muerto, claro Vale Levántame, levántame Levántame, levántame ¿Dónde está muerto? Está bien tieso, ¿eh? Arriba a la derecha, bro Ten cuidado, no Se le ha dado hit Y trae Y me cago en todo, tío Cuidado, cuidado, cuidado ¡Eh, que no está muerto! Desgraciado Le da mucha y trae hit Madre mía El Guille y sus infos de siempre, tío Muerto ahora Muerto Ahora sí Hermano Siempre te pasa igual, Guille Le da mucha y trae guado Pero eso no quiere decir Eso no quiere decir Tú lo has visto morir Siempre me dan las mismas infos, tío Uy, qué rabia, macho Va, va, que está todo aquí, bro Joder, bro Vamos, vamos, vamos Voy a curarme, ¿eh? Voy a curarme, voy a curarme Voy a hacer una casa afuera En el armario, en el armario Hermano Y salta justo, bro Vienen otra vez, ¿no? Equipados Espérate, que no voy a llegar Que no se acerquen, bro Que no se acerquen Estoy llegando a Nake Que no se acerquen Voy a subir, Pazki Y no me mates, ¿eh? Nake izquierda, Nake izquierda El dueño izquierda Dueño izquierda Dos, doscientos El dueño ya Campao Por aquí Por aquí Armao, bro Por detrás también, tío Estoy aquí, Guadal, de arriba ¿Me puedes levantar? Dios mío, Dios mío, Dios mío Dios mío Yo me quedo caldo No puedo subir, hostia La escalera es apadrar, bro Me quedo caldo ¿Habéis muerto todo? No, yo no Yo sí me he muerto, bro Voy a diez de vida, hermano O sea, que yo poco voy a hacer Va aquí en el anillo Me cago en la leche, tío Qué espectáculo Va aquí en el anillo Va aquí, corre Ten cuidado Y me mata a mí, hermano Qué espectáculo, bro Está subiendo Te has subido, te has subido Apunta, apunta, apunta Apunta para arriba Apunta para arriba Está arriba ya Está arriba ya Muerto Qué espectáculo, bro Relax, relax, relax Va, relax No, no Espectáculo yo Que me acabo de matar cayéndome Entra otro Dos tíos entrando Bro, quiero subir aquí Sin que más me veas Guille, como me mate la chetopeta Por tu culpa Han entrado ya, eh Han entrado ya Toma un arma, Guille Están aquí No han entrado, bro No han entrado Están fuera del compón Sácame de aquí A mí sí Eso es lo que digo yo Sácame de aquí ¿Usted ha llegado, borde? Está llegando Bro, hay de cosas Hay en el suelo Muerto, laca Muerto, laca Otro muerto ¿Cuántos pepos dice cuadros? Tiene aquí Míralo Vienen de esta casa Madre mía Se os viene encima ahora, loco Por aquí Por las piedras lo lleváis Míralo Yo lo veo, Tore Está aquí, está aquí Ya va a tu casa Ya, viojoso Que ahora voy para allá Ahora voy para tu casa Os va un náquete Náquete al muro Náquete al muro Náquete al muro Muerto Mejor a madera eso Al final, loco Tiene explosivas ¿Un tío ahí en el muro? Un tío en el muro Se va para atrás Se va para atrás de la casa Para atrás de la casa Un hasi Otro, 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 tío Muerto ese Soy yo, eh Hola, soy yo ¿De dónde me ha disparado el tío? Eso con la... ¿Tenía escalera de mano, Guille? Escalera no, bro Ay, qué mierda, pep, bravo No, 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 no Bro Aquí he muerto yo Y yo también Me están looteando a mí Muerto, muerto Muerto, muerto Buena, me viene otro por fuera Toma, una, cabrón Te lo dejo aquí Si yo lo que quiero es material Es que voy a salir a hacer una casa ahí En la puerta Voy a hacer una casa aquí enfrente Y metemos las cosas dentro, tío Porque no Tengo más metal, toma Te lo tiro, bro Hago dos o tres cajas aquí ¿Vale? En la piedra Donde está haciendo la casa hay uno ¿Equipado? Todo, todo Mételo todo en la casa esa Todo Voy a limpiar el campón, ¿vale? Pórtame a loba ahí, el moraldo Yo pensaba que era una lintera ¡Tonima! ¡Tonima, pi! Explosiva Explosiva Quince Vale, pues pétale Pétale la puerta Donde está el tío metido Mira, mira, mira Pétale aquí, pétale aquí Lanzapepo y todo aquí Voy, voy, voy Pétale aquí, bro No, ahí está Fuera, estoy fuera Pétale aquí ¿La puerta es esta de la entrada? Sí, pétale, pétale, pétale Muerto ¿Qué hay? Se ha bugueado Se ha bugueado una arma ahí Un lanzapepo y bala Y ya está Vale, ¿no tienes piedra? Vale, este tiene piedra Llenaros Vamos siguiendo viajes Que voy a traer a 16 pep Y le peto el búnker Es que mirando por aquí Revisando, ¿verdad? Pues, Guille, pégate Quillen La casa de raideo Esta que hemos hecho ahí Y vente con el mini Con 16 misiles Ah, es verdad El mini no se quedó en el cargo Es verdad Os voy andando para allá, bro Uf, usted mucho cuidado, bro Largo ya de base, bro Vale Los ibas es lo que no hay, bro Ahí ha tocado carne ¿A ti te dio, Guille? A mí no, a mí no me ha dado Pues ahí ha tocado carne Ven metiéndole pepo Manito, manito Bro, es imposible, eh Se tinta de vida Es imposible que esto aguante tanto, bro No queda explosivo En la casa de raideo Me da a mí que no Algo, algo Algo ha chupado daño, sí Algo ha chupado daño No es normal La chichi La chichi esa que has tocado La tier 2 No hay una tier 2 por aquí ¿Una tier 1? Aquí, en el anillo Vale, ya está Hago vincan Me he caído Joder Es mal de vida En la base raidea En la base nuestra hay uno, eh Ya está Es imposible Es imposible 14 peps, hermano Es imposible, tío Se ha fumado Se ha fumado Se ha comido los daños a los C4 Seguro Se ha fumado a los C4 Se ha fumado a los C4 A dos de vida, vení Vení ¿Eso? Con un melee de todo el mundo No me ha quedado en balas, eh Un laca en el muro Cubrí, bro Cinco de vida, eh Me estoy cuidando Mirad las puertas esas Cubre el borde Es mejor la del campón, tío En verdad Mira, 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 mira Mira, fula azufre Fula azufre Más mata, más mata La doble mucha, eh Más mata A mí también En la piedra No puedo levantar, Guillet Madre mía lo que hay aquí Voy ¿No lo podéis levantar, Klox? Estoy levantándolo Chavales, voy a la casa de raideo, ¿vale? Está enfrente, hay uno en la casa de raideo Pero está lejos ¿No? No, no, hay una en la piedra de la casa de raideo ¿Son dos? ¿Son dos? ¿Aquí, bro? ¿Qué es eso? ¡Bro, bro! Oye, vuelve a la casa de raideo Positiva Positiva Hay que salir de aquí ¿Tú sabes lo que llevo? Positiva Y tengo a los tiesos en la puerta, tío Ya, te lo voy a perder todo Estoy ya aquí en la casa de esta Pero no puedo salir, tengo a la puerta No, y tres o cuatro que hay dentro Es que no puedo hacer nada Lo que voy a hacer de vida Voy a ir full inventario de azufre Toma Mátalos, loco Peneándose para la izquierda Es Nada, va con arco, creo, nada más ¿Lo ves, Claude? En la casa de raideo tenéis armas, eh Podría entrar a casa de raideo Yo he entrao ahí No hay saco Ya, pero intenté entrar Ha quedado Allá queda azufre Ha quedado de todo, eh No escucho Me está puseando Lo ha matado, lo ha matado a la casa No llegaron a entrar nunca, ¿no? Han llegado a entrar Pero lo que han cogido se lo he quitado Tu compañero Eres el siguiente Que estos son los que no paran de venir Vosotros sois los siguientes, loco Se azufre Me lo voy a craftear ahora mismo en pepo Y vengo por vosotros Un tío entrando por la puerta de atrás Se ha metido dentro Va a irnosando campado Muerto, otro aquí Incoming, incoming Voy a llevarme el resto ¿Lutearon algo? ¿La gente? No sé, bro Mira, mira todo lo que le he quitado Lo de esa caja, mira Máscara de HQ Aquí sí que han looteado, eh Sí Sí que han looteado Yo he metido dos full HQ dentro De la base que he matado aquí, bro Había aquí, no sé, quedó algo de azufre Algo de azufre y no sé qué más Me matas de fuera Muerto Buena ¿Qué es eso, bro? Aquí en la entrada hay uno ¿Qué es eso? ¿Qué se escuchaba? Todos los compos se han llevado, sí Una caja de compos No, no Los compos los he metido yo a la base ¿Ah, sí? Sí, sí Hemos guardado muchas cosas Me va a morir, tío Quiero romper esa chetopeta Hay un cuerpo ahí del tío No sé si tiene algo Aquí en la base está no hay compos, bro Hay lonas y cosas de esas, bro Se han llevado los compos Se han llevado los compos Pues mirad porque Había aquí un cuerpo Había aquí un cuerpo que maté a un pavo Este, 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 este ¿Podéis petar esta puerta, bro? Este ha luteado y se ha metido ahí con los compos Cien por cien Porque el de los compos lo maté aquí Este es el de los compos Que lo maté ¿No tenéis nada para petarle esa puerta? A cabezazo voy No, pregunto, pregunto Un C4, yo que sé No, no hay nada, no hay nada Si se afuma el suelo antes hay cuatro C4 Voy a pegarme a kill y me vengo del saco de afuera Me muero de hambre Aquí detrás con semi Aquí detrás con semi ¿Dónde? Detrás y no tiene puerta Aquí detrás, detrás Mata a estos dos nekes Y detrás tiene uno con semi Lo tienen ellos en alguna de las entradas Todo Por aquí viene uno por esta puerta Se va a meter dentro, eh Por esta puerta Se va a meter, se va a meter Entra Te has visto, te has escuchado Va a buscarte Te va a meter en la otra puerta Va a tirar el semi, eh Un bol por ahí, eh ¿Qué dices? Que aquí hay cosas, ¿no? Pues hay dos soluciones O traigo pa' petar O le desconecto los cuatro armarios Y le grifeo la casa Y le quito los cristales A ver, si desconectas los armarios Podemos quitar los cristales Pero hay que picar cuatro cimientos, eh Eso no se hace rápido Mira, hola Viene Nata, ¿no? No he visto el nombre y he atravesado Voy a casa, tío ¿Sois capaces de holdear dos personas? Yo me quedo por aquí atrás Por si vienen los de lag Pues vámonos tres a llevar un viaje Aquí para bien, tío De la base de la casa, eh Yo aquí no tengo un bolt ¿Qué quieres? De la base de raider, el del bolt El bolt, la vencida Toma Y ahora es del armario el azufre, ¿va? Están aquí, ¿no? Casi me matan, loco Lo estoy viendo, ¿no? El de Hulu Ese lleva bolt Son dos En el wall de madera hay uno ¿Salimos? ¿Podemos salir de la casa? Espera, espera, espera ¿Dónde están, Guille? Quítate En el wall de madera, bro Déjame el bolt, Vario Déjame el bolt Déjamelo Apunta por la derecha Que está apuntando para acá Para la izquierda Está apuntando a mí, tío Vale Vale, rucha uno Ah, moncha Moncha, moncha muerto Creo que le he metido yo, moncha también, ¿eh? Porque ha sonado Gente, los tengo dentro de la casa, ¿eh? A los tíos estos de mierda Pues mátalo Pero voy a 20 de vida ¿Lo luteas tú, Globo? Lo luteas tú, Globo, güey Pero, Guille, Guille, lutealo tú Que tú llevas un Hashi Tengo otro en el anillo, tío Está a la derecha Derecha, derecha En la segunda mena de azufre Le metaban en el medio No hemos dado una cada uno, ¿no? Me matan, bro Hay otro full HQ Muerto, muerto Buena Otro en el well, otro en el well Creo que lo ha matado a mí Lo tengo aquí, Poppy, con armas, ¿vale? Con pistolas Muerto los dos ¿Lo tienes dónde? Aquí No sé, uno de los armados Se ha colado, ¿eh? 12-4 Muerto 12-4 Le he quitado 12-4, ¿vale? Termina looteando No sé lo que queda Se me ha metido uno en un honey, bro Bajando ¡Eh! ¡Están abajo! Lo veo 30 de vida voy, bro Aquí están todos los compos Aquí están todos los compos Todo, 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 todo Vení, vení Dios Dios Lotear todo ¡Hole, hermano! ¡Gigi! Madre mía Vamos a rodar aquí, bro Te lo he dicho, tío Los maté abajo No cabe nada, no cabe nada No cabe nada, ¿eh? No cabe nada Yo me voy del tirón para casa Sí, vámonos para casa de una Cógelo de afuera y nos vamos para casa ¿Hay alguna jeringa vago por ahí, tío? No, bro No voy a dar nada de vida a usted Tío, eso que no lute, que no lute, ¿vale? Me llevo todas las AKs para casa ya, ¿eh? Lo veo contigo, bro Siete, Isaac Se me ha petado Siete ¿Se te ha petado? Se me ha petado, sí Luteando ahí Vale, vale, vale Conectate, te cubrimos Voy a tener cola ahora seguro, tío Te la esquipeo, dime Lutea el Klaw Lutea el Klaw ¿Quién se viene conmigo ya, lleno? No me cabe, no me cabe, bro Vámonos, corde, por aquí Vete con él, vete con él Vámonos Pégate ahí con el cuerpo del Klaw Qué rico, loco, todo lo que hay aquí Qué rico ¿Este quién es? ¡Hostia! Se viene el raideo, ¿no, Colke? Se viene Se viene el raideo Ha escuchado que vamos a darle a los del hielo Y aquí está Eh, bro No tiene esto todo, ¿no? Vale Pero, madre mía, con la flecha y la paz y todo El grupo sospechaba de que el dueño de la base escondió todo en la entrada Menos mal que decidimos romper esa puerta El loot era increíble Ahora podemos decir que sí La nieve es nuestra A pesar de que los miembros de mi team no son jugadores muy experimentados No pueden con nosotros Un saludo No 000 000 000 000 000 000 000 Gracias por ver el video